20 horas con 58 minutos, esto es La Noche al Día. El tema que ha marcado la jornada, sin duda alguna, y estamos muy pendientes como Bolivia y nos imaginamos que también en el país vecino de Chile, es esta fase de los alegatos orales por esta causa que consideramos los bolivianos justa de buscar una negociación de buena fe para tener un acceso hacia el Océano Pacífico. Y esto se hace en base, de acuerdo a la propuesta boliviana, y es lo que se ha refrendado en esta fase de alegatos orales a las propuestas, ofertas que ha realizado Chile por más de 100 años. Son elementos desde 1920 y van tocando algunos hitos dentro del equipo jurídico boliviano. ¿Qué nos ha llamado la atención? Escuchen nada más este titular. El diputado del Partido Humanista, Florcita Alarcón, conocido artísticamente como Florcita Motuda, se refirió a la demanda marítima que mantiene a Chile y Bolivia enfrentados en la Corte Internacional y decía lo siguiente, lo que pide Bolivia es muy poco, es muy poco al lado de lo que perdió. Yo recomiendo ponerse al revés, imagínense que nosotros somos Bolivia y perdemos todo ese territorio con todas las riquezas que eso significa. Al lado de eso es muy poco lo que piden los hermanos bolivianos. Yo estoy con ellos, dijo el cantante de Clínicas. Hemos seguido, lo hemos buscado para poder contactarnos con el diputado Raúl Alarcón del Partido Humanista, músico, destacado por su trabajo experimental, por su trabajo y por la forma y el carisma que tiene. Diputado desde el 11 de marzo de 2018 del distrito número 17 de la región de Maule, representando al Partido Humanista, miembro del Frente Amplio, la información que conocemos, un gran artista y también la característica de él como persona. Él se expresó sobre nuestra demanda marítima boliviana y estamos en contacto con el diputado Raúl Alarcón, Florcita Motuda, conocido artísticamente. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gabriela de Saluda desde Bolivia. ¿Cómo estás, Gabriela? Estamos esperando conectarme con usted. Muy bien. Mire, nosotros veíamos esto que se ha hecho muy viral acá en Bolivia. Este comentario que usted hacía sobre esta demanda que tenemos los bolivianos, lo que piden es muy poco y de verdad está apoyando, decía, la causa marítima boliviana. Por favor, quisiéramos conocer de su voz aquello que usted expresaba y el por qué. ¿Cómo lo hacía? Bueno, te tendría que explicar que yo fui casada con boliviana, que murió en el año 2000. A mi hija le quise poner Bolivia porque tengo amigos en ese país, amo el folklore de ese país y tengo un sentimiento hacia allá. Pero ella, mi esposa, me dijo, no le pongas Bolivia porque la puede molestar en el colegio. Así que le saqué la B y quedó Bolivia. Mi hija se llama Bolivia. Entonces tengo amigos allá, la Marilu Delfín, el Raúl Pérez, gente del Partido Humanista, amigos. Entonces, desde esa perspectiva, yo opino desde el corazón y coincido en que se tienen que conectar los países. Mira, la evolución humana, la evolución del planeta va para que no haya fronteras. Va para que los países se puedan conectar entre sí. Hay un elemento que tiene mucha libertad, que es el dinero. El dinero va por todos lados y los seres humanos no van por todos lados. Están más reprimidos. En algún momento vamos a tener la libertad que tiene el dinero los seres humanos. Yo reclamo porque se judicializó todo esto. Siento que los países deben aprender a conectarse en conjunto, aprender a solucionar diferencias y a mirar hacia dónde va la evolución del planeta, hacia dónde va la evolución del mundo. Desde ese punto de vista, yo decía, me parece que lo que pide Bolivia es muy poquito al lado de lo que perdió. Una guerra que fue motivada más bien por los ingleses que por los pueblos hermanos. Siempre las guerras se pierden. Y yo no quiero que en Bolivia tengan aires de guerra, ni marchas de guerra para tocar el tema. Aquí hay una cuestión de buena voluntad y un deseo profundo de que esto se pueda resolver. Por mi ex esposa, por mi hija y por los artistas bolivianos, por la gente que estamos en el mundo del arte. Diputado, usted decía también dentro de lo que se menciona, ¿cómo está el tema de Chile? Por ejemplo, privatizado a unas cuatro o cinco familias, ni siquiera corresponde a la población chilena en sí. Una política que ha asumido los gobiernos chilenos ya desde hace mucho tiempo. Sí, creo que son siete las familias que tienen el mar. Por una ley que después se descubrió que hubo dinero y hubo una muy mala gestación de esa ley. Por lo tanto, nosotros los chilenos no tenemos mar. La tienen siete familias. Los pescadores artesanales no hayan que hacer porque están muy normados y no pueden pescar. Ahí los que pueden pescar son las grandes empresas. Por eso decimos, nosotros no tenemos mar tampoco. Y sí, mucho cariño. También pasa lo mismo con el litio. Pasa lo mismo con el agua potable. El agua no es nuestra, está privatizada. Eso no se puede dar normalmente en un país. Diputado, tendría que existir esta negociación que pedimos nosotros los bolivianos de buena fe. ¿Podríamos hablar de ese diálogo que a veces se da entre los pueblos, entre la población, que somos países vecinos, geográficamente estamos ahí juntos? Y lo que buscamos es una salida al océano pacífico. Es una salida que nos permita también salir del enclaustramiento que ha significado pérdidas económicas por solo tocar uno de los aspectos. Sí, y a mí me interesa tocar un tema. Que hay que involucrar a Perú. Se trató de hacer una salida por el límite entre Perú y Chile. Y Perú se opuso. Haría que decirle a Perú que ayude en esto. Eso no lo hemos tocado todavía. No sé, no ha hablado, Olivia, de ese aspecto. Pero si se produce la conjunción de los tres países, yo creo que puede solucionarse. Diputado, ¿cómo ha seguido? ¿Cómo ha esperado? Sabemos que ustedes del Partido Humanista, el presidente Sebastián Piñera de Chile ha sido una invitación vía WhatsApp, leímos por ahí para que lo acompañen. Y el Partido Humanista decía, no tenemos una posición y nosotros vamos a seguir este proceso de los alegatos y el proceso en sí que se lleva adelante entre Bolivia y Chile. ¿Cuál es su posición usted como parte también del partido? Bueno, la verdad fue que no nos invitaron. Y invitaron solamente a parte de Frente Amplio. Y esa parte no quiso ir porque en realidad no estábamos todos invitados. Pero también hay esa invitación un poco tramposa para mostrar que todos estamos de acuerdo en esto. Y no es así. No están de acuerdo. ¿Cuál es la expresión? Existen sectores que sí buscarían un diálogo en este caso. ¿Cuál es ese sentimiento usted, diputado, que se encuentra y está todos los días también con la población, con la gente chilena? Mira, generalmente se manipula mucho desde la prensa. Así que no te sabría decir cuál es la percepción actualmente. Pero la gente siente que Bolivia debería tener salida al mar. Y yo vuelvo a reiterar, aquí juega un papel también Perú. Diputado, ¿qué va a hacer el Partido Humanista? ¿Ha tomado una posición? ¿No siguen este proceso? ¿Cuál es la situación? Por favor, si nos puede comentar un poco. No hemos comentado qué situación vamos a tomar y qué vamos a seguir en adelante. Hemos reaccionado a lo que ha sucedido. Y esperamos de buen corazón que se solucionen los problemas. Y te vuelvo a reiterar, Perú tiene también parte de la solución. Quiero agradecerle, diputado, ha sido un gusto, la verdad, conocerlo un poco y conversar estos minutos. Mire cómo este tipo de expresiones que hace más al diálogo, que hace más a la capacidad que puedan tener los países de solucionar los problemas. En esta era, es lo que nos llama la atención, lo que nos gusta. Y por eso, cuando veíamos ese comentario suyo, decíamos, sí, tenemos que hablar con el diputado, tenemos que comunicarnos con él, entender también cuál es la lectura. Existen otras lecturas de las posiciones aquellas que decíamos, que se pueden buscar soluciones a temas pendientes. Y si eso involucra la participación de varios países, mucho mejor. Gracias, diputado. Yo aspiro, déjame antes que termine. Adelante, adelante. Yo aspiro a ser un diputado místico político, porque generalmente se ven las necesidades materiales, ¿ya? Y no se ven las necesidades espirituales de los pueblos, que tienen que ver con el arte, que tienen que ver con la ciencia, que tienen que ver con situaciones en que la persona pueda ejercitar su religión o su mística, sin que esté llena de problemas y con dificultades para vivir. Por eso que digo, yo me caratulo a mí mismo como místico político, porque hay necesidades espirituales también, aparte de las materiales. Gracias, diputado. Ha sido un gusto. Buenas noches. Paz, fuerza y alegría para todos. Muchas gracias. Hemos estado en este contacto hoy con el diputado del Partido Humanista, que nos ha acompañado a través de este contacto de Skype, Raúl Alarcón, conocido como Florcita Motuda, desde Chile. Existe la necesidad de resolver un tema pendiente, y eso es lo que Bolivia ha planteado ante la Corte Internacional de Justicia. La fase que corresponde ahora es a Chile, el 22 y 23, y luego la siguiente semana, pues, la segunda ronda de estos alegatos orales. Vamos a una pausa. Ya volvemos. Vamos a una pausa.